La asociación lo que hace es formar adultos mayores, personas con más de 60 años, trabajando el voluntario intergeneracional, fomentando el talento y la huella humana de las empresas y por otro lado teniendo empresas que abonan una cuota social y se adhieren al proyecto como socios o si se adhieren a lo largo de este 2019 como socios fundadores de la Asociación Española.